Todo el que está en su casa, ahora siendo las 9.26 de la mañana, estamos listos para, para, ¿cómo se llama? Para descuajarnos, eso es válido, se dice descuajarnos, descuajarnos, yo no había escuchado eso, eso me surgió así ahora, yo inventando palabras, ¿qué? ¿qué? Descuájese todo el mundo y bailamos con Kanky Mania. Con la mano para arriba, Kanky, sí, con Kanky Mania, la Yenka, con Kanky, con Kanky Mania. Vengan chicos, vengan chicas a bailar, todo el mundo viene ahora sin pensar, esto es muy fácil lo que hacemos aquí, esta es la Yenka que se baila así, izquierda, izquierda, derecha, derecha, delante, detrás, un, dos, tres. Izquierda, izquierda, derecha, derecha, delante, detrás, un, dos, tres. Con las piernas marcaremos el compás, bailaremos sin descanso siempre más, y no hace falta comprender la música, adelante y detrás y vengan ya. Izquierda, 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 derecha, derecha, delante, detrás, un, dos, tres. Izquierda, izquierda, derecha, derecha, delante, detrás, un, dos, tres. ¿Cómo lo baila? Izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante, detrás Izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante, detrás Izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante, detrás Un, dos, tres J.M.X. Dimensión X Con canto y marina Un, dos, tres